Conducir sin camiseta en verano. ¿Te puede multar la DGT? En verano, con las altas temperaturas, las vacaciones, la despreocupación, la desconexión, tendemos a relajarnos. Por eso caemos en una serie de actitudes o manías que, aunque no te lo parezcan, pueden ser peligrosas porque al volante no vale nada que se salga de lo común. Conducir sin camiseta es ilegal ya que podría producir heridas en caso de activarse el cinturón de seguridad o quemaduras por la implacable radiación del sol. Si eres de los que lo hace, vete preparándote porque la sanción para esta multa es de 80 euros, pudiendo llegar hasta los 200 euros y 3 puntos si el agente considera que es una infracción muy peligrosa. Además de ir sin camiseta, tampoco puedes comer al volante. Se considera conducción negligente y es sancionable con multa de 80 a 200 euros con la nueva ley de tráfico. Como haré un helado o el clásico bocata de los viajes, picar snacks a la salida de una gasolinera son cosas muy habituales en verano pero no por ello legales. Ojo, tampoco puedes beber, por mucha sed que tengas. Si lo haces a la vez que conduces, puede ser objeto de sanción por considerarse una distracción.